Kobe después de las dos Dale DJ El placer que le puse fue por vos Me dijo que le gustan los colores El escape que le puse fue por vos Me dijo que le gusta el corte El deporte, lo que compré Todo lo que quiero me encontré No hay donde, no hay porqué Todo lo que a mi no va a darte La multa que llega A la casa son todas Por ir a buscarte a la chapa Para llorar Soy hermoso, soy hermosa Yo te compro un front De los que te abren rosa Son otra cosa Mi compañera, mi pala chaza Vamos a quemar todo el caucho Vamos a darle como si fuera robado Vamos a fumar todas las flores Todo lo que quiera pa' que te enamores Deja que pasar sentado Mi casa de loco Pensándote Me busco en la chata Nos vamos a la playa Andamos preparándote Vamos a hacer como si todo bien Fin de semana Si todo bien Es una larga y cu죄 Y siempre Mundo abajo A pila de mar Ahí Ejé 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 El blaster que le puse fue por vos Me dijo que le gustan los colores El escape que le puse fue por vos Me dijo que le gusta el corte El deporte, lo que compré Todo lo que quiero lo encontré No hay dónde, no hay porqué Todo lo que a mí no me ha darte La multa que llega a la casa Son todas por ir a buscarte A la chanta y la llora Soy hermoso, soy hermosa Yo te compro un fronteo, pito de rosa No te son otra cosa, mi compañera Vamos a quemar todo el caucho Vamos a darle como si fuera robado Vamos a fumar todas las flores Todo lo que quiera pa' que te enamore Que la que pasa sentado en mi casa De locos pisándote Mi busco en la chata No vamos a la playa A lo preparándote Vamos a hacer como si todo bien Fin de semana La arecuada y ciclo en punto Vamos a piramar La arecuada y ciclo en punto Que la que pasa sentado en mi casa 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 Gracias.